Y es que Crazy Design anuncia su ruptura definitiva con Sandra Berrocal y es que Crazy y Sandra viven un nuevo capítulo de su pública relación sentimental. Esta vez lo revela el propio intérprete urbano. Él comentó que ha tomado la decisión de separarse definitivamente de su esposa y horas más tarde de que el cantante hiciera el anuncio, la presentadora publicó una serie de fotos y mensajes en sus redes sociales y de fondo colocó la canción Sola es Mejor, la canción que está interpretada por Karol G y se mostró bastante confiada en lo que viene. ¿Tenemos declaraciones? No, bueno. Y es que vamos a poner a personas en contexto. Creo que fue ayer o antes de ayer. Vi a Instagram Crazy Design. Hice una publicación, un texto bastante largo. Yo me dediqué a leerlo porque como que él, a veces que él hace cosas, va a tener problemas con Sandra porque ya su relación es pública. Pueden ver ahí, eso es un poema, eso es un capítulo de un libro. Entonces ahí ponía en claro para que si la vemos allá con otra persona o a él con otra mujer, pues sepamos de que están ya separados. Y entonces él recalcaba puntos clave en su ruptura. Según él, él comentaba ahí en ese mensaje, no yo, lo dijo él. Pueden dirigirse, o muchachos, pueden dejar frisada la foto donde lo dice ahí, de que él lastimó su relación con su familia y especialmente con su madre por estar con ella. O sea, él sacrificó su familia y lo que la relación con su mamá por Sandra, porque al parecer habían unos problemitas ahí, la suegra de Sandra y Sandra no se llevaba muy bien. Y él, pues, por llevar su relación a otro nivel y estar con ella y formar una familia, pues se apartó completamente, no tenía comunicación con su familia ni con su madre. A lo cual, una vez, aquí hablamos de eso, donde la madre de Crazy comentó una foto a Sandra y le dijo padre cosita y ahí sabíamos de bochinche. Entonces, él aclaró esa parte ahí, porque, ¿sabes? Él no dio declaraciones de por qué fue el chisme con ella y la madre. Entonces, también aclara de que ya así mismo su relación se ha vuelto pública, es muy tóxica, que tocó lo otro y así, pero todo fue lo que lo hicieron pública y tóxica, realmente. O sea, al principio, cuando ellos iniciaron su relación, cuando él estaba en los tequeteques, ella estaba en telemicro, ellos tenían su relación muy bien, muy hogareña, muy bajo perfil, pero se dejaron llevar de la fama, se dejaron llevar de eso, porque acuérdate que cuando iniciaron y se especulaba eso en la planta televisora, decía, murió entre ellos dos, pues, ya le dieron cabida a eso desde ese tiempo. Entonces, no supieron ponerle freno a esto. Luego de que se separaron los tequeteques, que hubo un tiempo en el que ellos se separaron, pero volvieron y tuvieron al niño, con el cual fueron los memes con el señor dueño de tal empresa, de tal plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, pues, resultó el gran problema y lo que todos sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, que era la ruptura de estos dos. Ahora hay que ver cuánto dura y si es verdad, porque ya realmente eso hizo él una vez y mira cómo volvieron y ahorita quién sabe lo que pasa. Entonces, Sandra, después, a los pa' de minutos que sube eso, sube ya pa' de foto, que Sol es mejor, que qué sé yo, que Kikaru G. ¿Me da a entender? Como que ya estaba esperando de que sí fuera eso y ponerlo. Me da a entender. Entonces, no se ve lo más duro ahí, por eso no le creo todavía. Y la canción que él, y no, mi amor, y la canción que él le puso, deja, tienen que buscar eso. Bien, búscalo. Y la canción que él le puso, esa publicación, como que ya no puedo, no quiero vivir contigo, algo así decía. Y yo quedé mala con lo que decía esa canción, directamente para allá. Y puse una foto, que fue la foto que él utilizó cuando la relación de ellos, pues, se confirmó en ese tiempo, de Crazy y Sandra, de Añi. Yo no creo que esta canción, pero nada, señores, hasta ahora sé lo que pasa entre ellos, o sea, no le han dicho más nada, Crazy tampoco, la suegra, la madre de Crazy tampoco se ha pronunciado en esto, pero vamos a ver cuánto dura, le doy. Lo voy a dar un mes, porque así hicieron, eh, en superar el texto, le voy a dar un mes, y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué tú opinas, Inge? Bueno, eh, yo me río realmente, porque estos, estos dos personajes de las redes sociales, ambos parejas, eh, Crazy y Sandra, lamentablemente, lamentablemente, han llevado su relación a un nivel muy mediático. Desde hace un tiempo, desde, todo el tiempo que ellos han tenido con esto, ellos lo han llevado a un nivel mediático, incluso a propósito. Obvio, por, verdad, por la, Crazy es artista, Sandra es una figura pública también de los medios, entonces a ellos les conviene que su relación y todo lo que pasa, todo lo que pasa en torno a ellos, el sonido, el bochinche, todo eso le ayuda, le conviene a ellos en su imagen y su nombre. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que con esta rotura y este tipo de cosas, y viniendo de ellos, yo no le creo nada a ellos de rotura, ni de nada de eso, igual que Cardi B con Opset, ¿cómo es que dice el nombre del tipo? ¿Ase mismo? Ya lo dije bien, estoy aprendiendo. De Opset. Me enorgullece. Entonces, sí, porque ella, tú te acuerdas que lo dejó el otro día, y ya le parió una niña. Entonces, ¿tú me entiendes? Entonces, en el caso de Sandra y Cré, si es que ellos son, los dos son muy mediáticos, los dos les gusta esa pámpara de la red, los dos les gusta estar en el ámbito público. Sandra, desde que entró al edificio rojo, ha estado envuelta en polémica y ese tipo de cosas, y vemos una Sandra que no le para nada, vemos una Sandra que entra en cualquier vuelta para entrar en el juego de sonido y está en el ámbito público. O sea, Sandra fácilmente hasta la familia mete en medio. ¿Entiendes? Ya llegó a un nivel de que cualquier cosa que ella haga, yo personalmente no le creo. Dice, que ellos se dejan y Crécy también. ¿Entiendes? Tú no ves que la church el otro día, que Carol Brito, que sí o qué, que estuvimos juntos y después se sentaron ellas dos enfrentadas, después hicieron otro contenido de ellas dos y ellas en el medio. O sea, le sacan el jugo a cualquier sonido. Obvio, yo he dicho aquí en muchas ocasiones, cuando los recursos se le acaban a la persona de sonido, como pasa con mucha gente y como va a seguir pasando, hasta que ellos no utilicen el último recurso que ellos tengan, ellos van a seguir utilizando todo eso en las redes. O sea, quizás este sea el último recurso ya de Sandra y Crécy para ellos mantenerse en la palestra, la separación. ¿Me entiendes? Una semana, dos semanas, vi que he peleado y después vuelven. Ah, pues volvimos ahora, nos acontentamos, qué sé yo. Hicimos la paz en el programa de Pachá, un escenario, una boda de nuevo. Entonces, lamentablemente, yo, este show mediático de separación, que tampoco le veo gran importancia, porque ellos no son la jerarquía de aquí, ni son los reyes de España, ni la de Princesa Diana, ni son gente tan importante, que para uno no está pendiente a la separación de Sandra y Crécy. ¿Me entiendes? Pero, como ellos tienen ese nombre ya mediáticamente en las redes sociales y todo eso, obvio que a ellos les conviene de que todos los programas como este, este programa de televisión que se ve en la región completa y en el país completo, que estén hablando de ellos, a ellos les conviene. Por eso ellos lo hacen. Yo veo más que esto es estrategia para yo seguir vigente y que su música y todo de ellos esté en el ámbito público. Yo no sé si es estrategia o no. Lo que yo sí tengo bastante claro, y lo hemos dicho ya en repetitivas ocasiones, que usted debe siempre cuidar su relación. Y que cuando usted expone a su pareja, en los medios, como lo han hecho ambos, en el caso de los dos pertenecen a la vida artística, a los medios, pero desde el momento cero que ellos le dieron la oportunidad a todo el mundo de opinar en esa relación, inmediatamente todos sabíamos que ese iba a ser el resultado final. Lo mismo ocurre hasta en su propia familia. Cuando usted tiene una relación y usted ve que todo el que quiera opinar va a dar su opinión y usted le permite eso, siempre va a tener un final trágico, como decimos al fin y al cabo. Por eso, desde acá nosotros siempre queremos recomendarle a las personas que sean cuidadosos en sus relaciones, que no se expongan en los medios de comunicación, que copien, por ejemplo, de Angel Lizardo, de Villalona, de Villalona que nadie conoce, la pareja de Villa. ¿Cuánto año tienen de relación en los medios? Año. Año. Y nadie la conoce. Entonces, exacto. A la Camilita, dice él. Entonces. ¿Qué una de quién? Entonces, mira. ¿Cuál te gusta? Así. Ay, ya me lo confirmo. Así debe ser siempre. Tú sabes que tu pareja sea, tu trabajo tenga límite a tu pareja, y tu profesión de ahí para acá. Y no le permitas a nadie que esté opinando en tu barca, porque eso te va a traer serias consecuencias. En el caso de esta gente, entonces, que los dos me caen bien. Tanto Crazy, que es un tipo muy, muy chévere, muy nada. Sandra le va a ver ese petillo de la boca, pero también es una tipa muy bacana. Se le da por lo mediático. Exacto. Pero exactamente, cuando tú estás fuera de un escenario, ves una mujer calmada, una mujer tranquila. Entonces, hay algo que me preocupa, sí. Y es que ya cuando tú metes a uno de tus padres en este gallinero que no conoce lo que son los medios, que no sabe manejar situaciones, que no sabe lo que es un comentario roba Wi-Fi, ¿tú me entiendes? Eso a la salud de la vieja le puede traer serio problema. Bueno, es lo mismo, por ejemplo, a uno que le dan su cajeta, y uno lo que se cura en las redes, ¿tú sabes? Claro. Vete a desayunar, que el otro, ¿tú sabes? Pero hay gente que no entiende esto, no sabe cómo se maneja el mundo de las redes, más esta madre de Kreising, que desde siempre ha tirado su cosita. Y cuando la mamá de usted le dice algo, siempre tenga los pendientes, porque las madres tienen un porcentaje de no fallar de un 99.9%, a menos que no sea con un matiz económico que lo hacen, porque hay que reconocer que hay suegras que te dicen, ese tipo no me gusta para ti, pero está bien, ¿por qué no te gusta para ti? Si no te dan las razones claras, y tú ves que te están disfrazando, y es por un matiz económico, ya la suegra queda descartada ahí. Pero cuando una suegra te dice, a mí no me gusta esa tipa para ti, por esto, 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 aquello y lo otro, usted puede tener por seguro que hay un 99.9% de acierto. Como dijo Sergio Vargas, mi mamá me lo decía, mi hijo, te estás metiendo con una loca, ¿no lo he escuchado? No falla en la vieja. No falla, la vieja no falla. Y esa vieja siempre ha estado como en contra de esa relación, yo he escuchado. Después que salió a reducir su nombre, ¿verdad? O bueno, su imagen en esto de este chisme, de este de mi directo, ella como que no le cae bien, Sandra. No. ¿Verdad? Una pregunta, Camila. Digo. ¿Te ha pasado alguna vez a ti que te han puesto una gestión, una tacha, que digan, ese no es? Sí. Pues es porque mi papá era Trujillo. Y a ti, por ejemplo, tú. No, ya no. Era porque... Y tú que vas, por ejemplo, y que venga una mamá y te digan, zorra, me quieres robar mi muchacho, Ella siempre ha caído. Ella siempre ha caído. Yo caigo en gracia. Y a usted, Lide Loan. Que yo sepa, no. Porque tú sabes que hay veces que no te lo dicen, un ejemplo. No, porque a usted la saga tiene esa particularidad que ella te saca en el café igualito. Igualito, en el mismo plato y de todo. Ey, Lido, cuando tú te vas. Yo he tenido la dicha de yo cae bien, no sé, soy siempre me ven simpático, ven interesante. Sí, pero que... No me está entendiendo. Me ven interesa. Me ven simpático, hay que ver lo que le dicen a ella. Pero lo que es lo que es lo que te digo. Si, pero tú te das cuenta. Pero cuando es un amor de aquí o cuando es un amor solo de la boca para afuera. Es lo que te digo, no sé. Sí, sí. Tú quieres ver datos de Bada. Es día de tu cumpleaños, tu suegra te llama para felicitarte. La que he tenido, no. Porque vea, ya es un indicio. Ya, esa una va anotándolo ahí. Eh, bien. Cuando hay cocinado bueno, dicen, llamen a Angie. Sí, 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 me llamo. A tú, ya. Esos son los códigos que tú tienes que tenerlo ahí. Tú ves, cosita que tú dices, coño, la doña es mía. Lo que pasa es que yo con los cumpleaños soy más discreto. Sí, pero que no eres tú, ella es parte de ella. Es la parte de la atención hacia ti, que tú vengues. O sea, no. De tener como esa comunicación, tal vez no tan fluida, pero que te tomen en cuenta. Exacto. No he tenido esa mala experiencia de ser... Sí, tú has tenido. Ay, ay, que hombre, ¿cuál te cuento de todas? Exacto, ¿de dónde empiezo? Claro que sí. Y tú sabes qué pasó. Yo recuerdo en una de esas ocasiones, me pusieron una objeción, porque en ese entonces, la suegra tenía razón. Un muchacho con 19 años, yo ni estudiaba, ni trabajaba en ese tiempo. Yo perdido en el limbo, en una pasolita, para arriba y para abajo, dando bandazos. Y ella estaba realmente en la razón. Yo no lo entendía en ese momento así. Y me recuerdo como ahora, fue un no tajante. No, déjeme la muchacha tranquila. Un momento hubo, y luego, la vida nos dio la oportunidad de volver a encontrarnos. Y fue en palabras gratificantes lo que recibí de esa persona. Incluso andaban los padres de ella, y ya yo, por ejemplo, realizado en los medios y de todo, y coincidimos en un colmado. Y me dijo, mira, te felicito, que tú y que el otro. Y me pidió disculpas. Me dijo, aquella vez debe entenderme. Y yo le dije, no, disculpeme usted a mí, porque usted tenía la razón. Tú sabes, a veces uno está perdido en el limbo, como dicen. Etapas. Exacto. Y tú no quisieras nunca que tu hija ni tu hijo caigan en malas manos. Ahora es fácil, caerle bien a la suegra, porque... Sí, eso es padre de Jumbo. Un culano, mira, búscalo en Google, que ahí sale en Google. Y una vez, ¡Ay! Tienes cual! Y que padre de Jumbo, ahora es más fácil.